Vamos ahora a Suiza, un país que elimina el tipo de cambio fijo y provoca una tormenta financiera. El Banco Nacional Suizo sorprendió este jueves con el anuncio de la supresión de los límites mínimos de cambio para el franco suizo respecto al euro, introducidos hace más de tres años, provocando un estallido en la bolsa de Zurich y la subida de la divisa. Tras estas medidas, la moneda única europea perdía el 29% de su valor con el franco suizo. El Banco Central Helvéticos justificó esta decisión por las disparidades entre las políticas monetarias que se han traducido en el debilitamiento del euro ante el dólar y como consecuencia de la depreciación del franco suizo ante la divisa estadounidense. La decisión también tiene repercusiones directas en el extranjero, sobre todo en los países de la Europa del Este, donde muchos particulares han contraído préstamos inmobiliarios con francos suizos para financiar la compra de sus viviendas. ¡Gracias!